Recuerda que Aztl.tv ahora es WowMx.tv Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por mis redes, José Buendía MX, por Twitter, YouTube y Facebook. Mándenos sus comentarios, súmese a esta charla. Mándenos sus críticas, sus puntos de vista para poder subirlas aquí a la mesa. Porque esto es lo que nos permite enriquecer el debate sobre un tema que es muy controversial y, por supuesto, preocupante y es la violencia en Sinaloa. Hoy mismo en la conferencia mañanera, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, después de siete, casi siete semanas desde la detención del mayo y casi ocho días de una intensa ola de violencia en ese estado, del país dio un primer parte y el primer parte después del que diera el día anterior la comandancia general del ejército en Culiacán señala que ha habido trece ataques a el ejército y la Guardia Nacional en los últimos ocho días. Más de treinta muertos, entre ellos dos militares, la toma de cerca de decenas de personas que han salido heridas y, por supuesto, la aseguramiento de material bélico. En esa misma conferencia, mientras el general hablaba, lo seguiría en el uso de la palabra la Secretaría de Seguridad Pública que dijo, después de dar un informe sobre los índices delictivos en el país, que el sexenio de López Obrador había puesto o sentado las bases de la seguridad para el próximo gobierno. ¿Cómo se entiende, por un lado, estar viviendo una situación, un conflicto que tiene aterrorizada a la población en Sinaloa desde hace más de una semana, al mismo tiempo que asegurar que en el país, en este sexenio, se han asegurado las bases de la seguridad para el sexenio que viene? De esto vamos a hablar y vamos a hacer un programa muy interesante, nos vamos a conectar desde distintos puntos del país para abordar la situación que está prevaleciendo allá, que no es distinta a la que ocurre en otros estados de la República, pero sí muchísimo más cruda, sobre todo por la pugna dentro, al interior del cártel de Sinaloa, entre la fracción de los mayos y de los chapitos, la decisión más grande que ha ocurrido en más de una década. Y nos vamos a conectar, le decía, desde distintos puntos del país, vamos hasta Culiacán, hasta Sinaloa, con Marcos Vizcarra, él es periodista allá en ese estado. Y me da mucho gusto y sobre todo le agradezco mucho que le entre a platicarnos lo que está viviendo y lo que está sucediendo allá en ese estado. Marcos, muchas gracias por estar director de la revista Espec. Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Bueno, no soy director, soy reportero y coordinador editorial acá en Redes Espec. Nuestro director es Alejandro Sicairos. Y bueno, comentarte que ha sido una jornada muy larga, una jornada fuerte, una jornada muy difícil. Hoy escuchamos un poco sobre el reporte, veía un poco sobre los datos que pasaba el reporte del Secretario de la Defensa Nacional y llamaba mucha atención varios datos, ¿no? Incluso como algunos no coincidían con datos que la misma cedena dio un día anterior, aquí en la ciudad de Culiacán, la tercera requerida militar. Y además, también, pues bueno, contrastaba mucho estas evaluaciones que se hacían. Llama mucho la atención porque ha sido una jornada muy difícil. Dos grupos criminales, ciertamente, que se están discutiendo en Sinaloa, pero que además nos ha dejado una ola de violencia tremenda que comenzó el 9 de septiembre y que a la fecha todavía estamos viendo algunos detalles, ¿no? Así que me gustaría mucho ahondar más adelante y escuchar a los compañeros también para la presentación. Y nada más, antes de seguir con las presentaciones, decías una jornada muy intensa hoy en el estado. ¿Qué pasó hoy? Bueno, hoy se han reportado cuatro asesinatos. De estos cuatro asesinatos, José, uno, por ejemplo, fue una persona que fue encontrada con un disparo en la cabeza. Otras dos personas fueron encontradas en una corona llamada El Barrio. Estas personas se fueron encontradas envueltas en una cobija y con un carro de juguete encima. Después tarde, más o menos como a las 11 del día aproximadamente, se hace la localización de una persona sin vida en un predio que se encuentra hacia el norte de la ciudad de Culiacán. Estamos hablando de cuatro asesinatos o cuatro personas que fueron encontradas asesinadas en esta jornada. Además, PP llama mucho la atención. Hoy, hace rato, el alcalde de Concordia confirmaba, nos confirmaba la prensa allá y que el pueblo del Palmito, un pueblo que se encuentra cercano en esa serranía del municipio de Concordia, colinando con el estado de Durango, fue totalmente desplazado ya prácticamente por todo este síntoma de violencia que ha ocurrido en estos últimos días, en ya prácticamente nueve días de violencia. Oye, ¿eso del juguete qué puede significar? ¿Sabes qué quiere decir eso? Ponerle un cadáver a un ejecutado juguete en el cuerpo. En otros momentos, estos signos terminan siendo una revelación de que un mensaje, normalmente con el caso muy particular de los carros de juguete, está normalmente relacionado por las autoridades como posibles señalados, por decirlo de alguna manera, por temas de robo de vehículo. Entonces, personas que a lo mejor quizás fueron a lo mejor personas que robaron vehículos, por ejemplo. Entonces, eso finalmente lo tendrá que determinar las mismas autoridades, la Fiscalía General del Estado en este caso. De la vida hasta Coahuila, allá está Javier Garza, al que recibo por mucho gusto, como siempre, amigo de este programa y además, pues, un conocedor de las andanzas del crimen organizado en este país, mi querido Javier, periodista de Coahuila. Muchas gracias por estar con nosotros. Pepe, muy buenas tardes, noches. Marcos, Alonso, muchísimas gracias por la invitación. Obviamente yo no presumiría platicar sobre lo que ocurre en Sinaloa, creo que hay dos personas mejor calificadas. Pero bueno, espero poder aportar algo de contexto en esta conversación. Pues, por lo pronto, por lo pronto, podemos agarrar contigo la declaración de Rosicela hoy en la conferencia de Prenta Mañanera, donde después del informe de Sandoval decía, en este país, el sexenio del observador ha logrado sentar las bases de la seguridad para legarlo a su sucesora en el siguiente sexenio, en el marco, pues, justamente de ocho o diez de intensa ola de violencia en Sinaloa, que además tampoco, así se desprende de lo que dijo el general secretario, tenga para cuándo acabar. No tiene ninguna previsión de cuánto pueda durar esto. Bueno, yo creo que la declaración de Rosicela Rodríguez es, ella sería la primera en no creerse a sí misma si estuviera en su antigua profesión de periodista. Porque la única base que tiene el gobierno federal para agarrarse de una declaración así es solamente si lo vemos en términos de las curvas de homicidios, es decir, que en este sexenio el aumento de los homicidios no ha sido tan pronunciado como en los de Felipe Calderón o en los de Enrique Peña Nieto. Pero eso solamente si vemos la curva sin números. Este sexenio ya rebasó desde hace rato el total de homicidios registrados en todo el sexenio de Peña Nieto y, por supuesto, en todo el sexenio de Felipe Calderón. Es decir, estamos más bien ante una situación en donde ya no están aumentando tanto los homicidios pero de todas formas siguen estando en niveles muy altos, arriba de 30 mil homicidios por año en donde ahora para bajarlos es realmente la tarea. Porque esto no es nada más de, bueno, ya estabilizamos la curva, pero la curva sigue muy alta. El chiste es cómo lo bajas a los niveles en donde estábamos. Y yo creo que más que la declaración de Rosicela, más desalentadora me pareció la de Claudia Sheinbaum cuando la presidenta electa dijo que usar poder de fuego en Sinaloa desencadenaría una guerra. O sea, prácticamente diciendo que la intervención de la autoridad empeoraría las cosas. Un poco en la línea de lo que dijo el general Leaño, comandante de la Tercera Región Militarro cuando dijo en una declaración muy polémica que dependía de los grupos del crimen organizado bajar la violencia como si la autoridad no tuviera la responsabilidad de disuadirlos. Y lo preocupante de la declaración es que Sinaloa va a ser la primera gran prueba de fuego del gobierno de Claudia Sheinbaum y vemos que de entrada ella está abordándolo con una postura muy pasiva. Alonso Ramírez fue director de cultura allá de Cuyacán y yo creo que ahí está uno de los puntos claves de lo que está viviendo hoy el Estado. En efecto, las declaraciones tanto de los militares como de la presidenta electa un poco lo que apuntan es pretensión y contención. Decía Javier y decía bien que ella se pronunció en contra de entrar con fuego porque generaría más violencia o guerra en el Estado, aunque lo que estamos viendo francamente sí parece una guerra. Pero yo te preguntaría a ti, Alonso, desde tu punto de vista, la estrategia de tratar solamente de contener para que no salga peor afectada la población civil, en vez de entrar a sangre y fuego a poner orden de restablecer la seguridad en el Estado, ¿te parece que es lo correcto o no? Pues mira, yo soy de Cuyacán, esta semana, el martes estuve en el municipio, justo un día después de que estallaran estos conflictos. Y lo que uno menos quiere es más violencia, más balaceras, más asesinatos, porque las principales víctimas de esta ola de violencia y de otras olas de violencia son los jóvenes, son adolescentes, los famosos punteros, los halcones, jóvenes de 13 años que son forzados a participar en estos eventos. Y yo creo que también tenemos que valorar esa parte si queremos que más jóvenes, más adolescentes se vean envueltos en esta violencia. La gente obviamente que lo que quiere es que termine lo más pronto posible esta situación pues verdaderamente alarmante porque me tocó vivirlo, que tenemos que estar encerrados en nuestras casas, los negocios están cerrados, el impacto económico es abrumador, algunos calculan cerca de 350 millones de pesos de pérdidas en el comercio. Entonces, pues el pedir más ataques, más violencia, más enfrentamientos, pues no sé si sea lo mejor porque están vidas, vidas humanas de por medio. Pero en mi experiencia desde el Instituto de Cultura que me tocó dirigir, nosotros hacíamos un gran énfasis en el tema de la narcocultura, de cómo esta alusión al delito, al narcotráfico, a la vida delictiva ha permeado durante décadas en los jóvenes de Culiacán. Somos la cuna de la propaganda del narco. En nuestra ciudad se inventaron las narcomarchas, las narcotumbas, los narcocorridos, las narcocasas, los narcocuerpos, narcooperaciones. Y esto ha generado pues que el sentido aspiracional de los jóvenes se distorsione y quieran tener pues un ascenso en su calidad de vida, pues derivado de actividades ilícitas. Entonces, también es importante que se tome en cuenta este tema de la prevención, del abrir más oportunidades a los jóvenes, de atender las causas que generan la violencia, de blindar a los jóvenes con todas las opciones posibles para que se encaminen por el camino de... Pues que vayamos por el camino de la cultura positiva. Suena muy complicado, suena un sueño para quienes vivimos en Culiacán, pero tenemos que partir ya. Vamos tarde en este tema. Tenemos que apostarle a incorporar a los jóvenes en actividades productivas porque el crimen organizado nos los está arrebatando, nos los está seduciendo y esta cultura ya no está nada más en Culiacán. Se está transmitiendo en todo el país, en otras partes del mundo y lo que ha generado son estos estallidos de violencia de los cuales en Culiacán de verdad que estamos muy cansados, estamos muy tristes de la situación y queremos que termine de la mejor manera y lo más pronto posible. Pues cómo no va a ser triste, nos mandaron un mensaje Sebastián que decía, pues lamentando por supuesto las muertes, pero decía no, no, no usaba la palabra jóvenes sino niños y es que en efecto, 13 años prácticamente son niños. Pero hoy contigo Marcos y yo creo que a ver, ahí hay un punto importante, ¿no? Ayer el representante de Sedena en el estado, en la tercera zona militar, decía, bueno, pues que el fin de la violencia no depende de ellos sino de que se dejen de pelear los grupos en conflicto. Hoy el general secretario ya les puso nombre y dijo el enfrentamiento entre Mayitos y Chapitos, eso es lo que está sucediendo ahí desde la detención del mayo, particularmente los últimos ocho días. Frente a eso, hay quienes defienden, hoy el mismo presidente dijo, no se malinterprete la declaración que se hizo ayer, lo que están diciendo es no podemos entrar a sangre y fuego, hay que tener un trabajo de contención, un poco lo que dijo Claudia Sheinbaum también, mientras que en el estado, en Sinaloa, lo que hoy percibimos fue una enorme indignación con esa declaración porque si la autoridad dice que no puede poner en orden el asunto porque sería peor que tiene que esperar hasta que se dejen de pelear, pues entonces las perspectivas no son muy halagüentes. ¿Cuál es tu postura? ¿Dónde te pondrías tú en esta disyuntiva, en estas distintas estrategias? Creo que traes tu micrófono. Listo. Por un lado creo que tiene mucha razón el presidente y también la presidenta electa sobre que no se debe, no se podría combatir fuego con fuego, ¿no? Pero eso es por un lado, coincido totalmente. Pero más allá de esa visión, creo que también es importantísimo y bien necesario hacer que ellos tomen una autocrítica. Y parto de lo siguiente. Esta situación que sucede ahora en Sinaloa no es nueva, ¿no? O sea, es un poco incluso lo que se ha hecho recientemente por el gobernador del estado. Esto no es inédito. Y sí es cierto, esto no es inédito. Esta violencia la hemos vivido en otros momentos de la historia, ¿no? No hace muchos años, incluso estábamos con la guerra, cuando inició, mejor dicho, la guerra contra las drogas. Años sumamente pesados. 2008, 9, 10, 11, 12. Años completamente pesados en Sinaloa. Y si nos vamos todavía más atrás, podemos recorrer un poco y hacer historia de lo que pasó en los años noventas, de lo que pasó en los ochentas, de la operación contra los años setentas. Y lo planteo así, y hago este muy breve recorrido histórico, porque también es bien importante saber entonces que esto que está pasando hoy es también una rendición de cuentas por parte del gobierno federal. Es decir, si hoy por hoy la violencia en Sinaloa está sucediendo como está sucediendo, es porque realmente jamás se la atacó, porque jamás se fue sobre las redes de dinero, porque jamás se atacó a esas personas que son sumamente importantes. Podríamos pensar que las instituciones como la Viescalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera han sido utilizadas para muchas cosas, pero por lo menos para la destrucción de grupos de crimen organizados no lo fue. Como tal, no lo fue. Lo que vimos fue un fortalecimiento. ¿Y cómo podemos expresar ese fortalecimiento? Pues creo que precisamente lo que la expresión de ayer del funcionario de la tercera región militar, de este general de la tercera región, general Leana, el decir que depende de ellos, no depende de los criminales, pues, y no depende de los militares, no depende del Estado, es porque precisamente jamás se hizo un trabajo de contención de violencia realmente. Y parto, insisto, la idea de que nunca se destruyeron las redes de dinero, se les dio poder, cuentan con demasiado poder, cuentan con un armamento sofisticado, que es tremendo. O sea, hemos visto una gran cantidad de armas que han sido utilizadas. Voy a hacer nada más una muy, muy breve resumen de lo que dijo ayer como parte solamente de la cosa, de lo que se ha asegurado. 101 armas largas, 29 armas cortas, más de 25 mil cartuchos de diferentes calibres, 57 vehículos de los cuales 12 son blindados y una patrulla municipal de la policía municipal que fue clonada, que ya está asegurada. Ver que existen estas situaciones. Y es un arsenal. Es un arsenal. Y ver que esto existe en el territorio nos tiene que hacer pensar muchísimo sobre, bueno, realmente cuál fue el trabajo que se hizo previamente para evitar una situación así. Y voy a citar tres datos que son creo muy importantes y elementales. El primero, el gobierno de Estados Unidos nos ha dicho en varias ocasiones, en los últimos cinco años, que Sinaloa tiene un problema fuerte sobre producción de fentanilo y que son el principal, el estado principal proveedor de fentanilo en los Estados Unidos. Ajá. Y al mismo tiempo he dado cuenta de una gran cantidad de empresas que a la fecha todavía siguen existiendo y que siguen operando en México, particularmente en Sinaloa. Nos han, eh, tenemos dato, prueba, tenemos denuncias, el gobierno del estado ha reconocido también que existen ya situaciones de extorsión a agricultores en el norte del estado. Y esa situación existe y por esa situación no se ha ido por una sola persona. No hay nadie detenido ni encarcelado. Tenemos dato también de que en el Patole, en la playa del Patole, que se encuentra en el municipio de San Ignacio, uno de los municipios que, por cierto, hoy por hoy, es uno de los mayores afectados por el tema de la violencia. En el Patole, en la playa que está ahí, es justo, hay minería aluvial, es decir, minería ilegal por parte de grupos criminales, grupos armados que han estado operando ahí en los últimos dos años. Esa información la hemos revelado también en los medios de comunicación. Es decir, si se hubiese tenido la intención en estos últimos seis años de hacer un trabajo de pacificación, tendríamos que entender que no necesariamente tuvieron que, tenían que haber tomado las armas y enfrentar a los grupos criminales. Se pudo haber actuado de muchísimas formas, de muchísimas maneras. Y si nosotros hemos estado documentando esto, que solamente lo que te he narrado, creo que sería entonces interesante preguntarles en este corte de caja cuál es el informe de gobierno que nos dan al respecto después de seis años. No vamos a hablar de los anteriores, vamos a hablar solamente de esos últimos seis años. ¿No? Es muy difícil asumir esta parte. De verdad es muy, muy difícil. Yo insisto, sí creo que no se puede combatir fuego con fuego. Pero durante seis años nunca se las combatió. Por eso hoy existen. Dirías, es difícil. No nos puede combatir fuego con fuego cuando la casa está incendiada o lleva mucho tiempo quemándose. Saludamos a Lorenzo, a Lorenzo Meyer. Muchas gracias. Como siempre, un fuerte abrazo. Bueno, oye, interesante, Javier, interesante el punto. A ver, una violencia ya enquistada, periclitada y además cobijada por la impunidad. Y omisiones de este y anteriores gobiernos dan como resultado que hoy que entre a poner orden en el ejército realmente sea un... echar gasolina en un polvorín. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu punto ahí? Obviamente yo estoy de acuerdo que no puedes combatir fuego con fuego de una manera que vaya a empeorar las cosas. O sea, si una casa se está quemando y quieres evitar que el fuego se propague, no vas a quemar las casas vecinas. Sin embargo, creo que no es una elección binaria. Aquí se está planteando como una elección binaria por parte de las autoridades. Es decir, intervenimos o no intervenimos. Cuando en realidad la autoridad del Estado tiene muchísimas herramientas y muchos elementos a su disposición. La lista, por ejemplo, que acaba de comentar Marcos, sobre armamento y sobre equipo que tenían, pues esos son materiales, por ejemplo, que el ejército pudo haber encontrado antes con labor de inteligencia, con la penetración de los grupos criminales, con saber dónde se mueven, dónde se aprovisionan, de dónde vienen sus armamentos, dónde compran sus vehículos, cosa que como dice, y muy bien Marcos, no se ha tocado. Pero ese es el trabajo previo que tuviste que estar haciendo. Entonces, o entramos con todo un batallón de infantería a Sinaloa a darnos de balazos por toda la ciudad, no es la única opción que hay aquí. Y cuando hablan el presidente, la presidenta electa, el secretario de la Defensa de contención, pues la realidad es que no están conteniendo nada, porque los grupos criminales siguen paseándose por Sinaloa. La gran pregunta que le faltó hacerse al general comandante de la región militar cuando dijo que dependía de los criminales parar la violencia es de quién hace que los criminales pare la violencia. El único que puede hacer que cualquier persona, un grupo particular, no ejerza la violencia es el Estado. Los habitantes de Sinaloa, como los habitantes de Michoacán, como los habitantes de todo el país, le entregamos al Estado lo que la teoría clásica dice... El monopolio de la violencia. Entonces, es al Estado al que le toca hacer que los criminales no ejerzan la violencia. ¿Y cómo lo hace? Pues es que cada vez que salen a la calle, un grupo armado a hacer sus fechorías, es detenerlos, es disuadirlos, es hacer una acción contundente que haga que el siguiente que está pensando en hacer lo mismo, no lo haga. Creo que esa es la parte que estaba faltando en toda esta discusión en las autoridades. Lo están poniendo en términos que son demasiado blancos y negros cuando aquí hay muchos matices. Bueno, lo cierto, lo cierto, Alonso, es que el gobierno federal, el ejército, Sedena sabían desde después de la detención del mayo lo que podía venir. Y tan lo sabían que después de la detención comenzó a haber una llegada de amplios contingentes de militares al Estado. Hoy la presidencia es nada menos que de 2.200 elementos adicionales. O sea, hay una presencia... Marcos nos dirá si se ven o no se ven, pero por lo pronto los números que ponen sobre la mesa son 2.200 efectivos del ejército. Y por lo que sí se ve, al hilo de lo que acaba de decir que Javier, pues es que no han servido ni para persuadir. O sea, la presencia no ha sido ni siquiera suficiente para persuadir de que no haya la pugna entre estos dos grupos. Claro, entonces uno se pregunta, ¿entonces para qué los mandas? Si por un lado estás diciendo no hay que tener una respuesta militar y por otro lado presumes que estás mandando a 2.000 efectivos militares, la gran pregunta es entonces ¿a qué los estás mandando? ¿A que hagan un patrullaje? Porque al final de cuentas no necesitas tantos elementos para lograr una penetración efectiva de los grupos criminales. Yo pondría nada más un breve ejemplo a manera de comparación, porque yo viví un poco lo que estaba viviendo en Sinaloa en el contexto actual de ser la región más violenta del país en el cambio de gobierno. Yo lo viví en La Laguna cuando terminaba el gobierno de Calderón y empezaba el de Peña Nieto, la zona metropolitana de La Laguna, era en ese entonces la región más violenta del país. Y estaban pasando una serie de casos en los primeros meses del gobierno de Peña Nieto que escalaron la presión para que el propio gobierno actuara de una manera que pudiera decir que había superado su primera prueba de fuego en seguridad, porque si fracasaba, pues de alguna manera le iban a tomar la medida en otras partes del país. Y la realidad es que no se necesitó una presencia fuerte o contundente, una huella grande de las fuerzas armadas en cuanto a patrullajes y camionetas con destacamentos armados y demás. Fue más una labor que fue desarticulando poco a poco las células de los grupos criminales que estaban causando esa violencia al grado tal que en un año habían reducido los homicidios al 50%. Entonces, creo que aquí estamos viendo de una serie de opciones que hay sobre la mesa. Claro, no es idéntica la situación de La Laguna en 2012, o sea, Sinaloa en 2024, pero creo que es un ejemplo que te pone una comparación sobre cómo estaba la región más violenta del país en aquel entonces y lo que se hizo para tratar de erradicar o por lo menos disminuir esa violencia. ¿Cómo lo ves tú, Alonso? Esa aparente, o por lo menos aparente contradicción. Vamos a contener, y por eso mandamos 2.200 efectivos adicionales, pero al mismo tiempo, pues poco podemos hacer hasta que estos se dejen de pelear. Lo dije muy, digamos, muy resumidas cuentas, pero creo que un poco ese es el mensaje que traemos hasta ahora en los últimos cinco días. Sí, pues este conflicto ya se venía esperando meses antes. Ya había información en las redes sociales, en distintos portales de que los grupos estaban organizando para posteriormente enfrentarse. Esto se agrava ya con la detención de Ismael Zambada, pero también hay que mencionar que quienes vivimos en Culiacán podemos ver a todas luces el gran equipo de comunicación que traen estas corporaciones. Vemos a los jóvenes punteriando, alconeando. Entonces, también eso ha dificultado el actuar de las fuerzas. sin embargo, pues creemos que esto también se deriva de la no actividad, como lo menciona, del no actuar, como lo menciona Marco Vizcarra, el permitir que vayan expandiendo el poder de permear en algunas instituciones, incluso, bueno, pues decidir en muchos aspectos de la vida pública. Y creo que esa es la gran crítica que hace la sociedad en Sinaloa, que quiere, pues, que no haya esas relaciones que en algunos portales se ha dicho. Y lo que tiene que hacer la gente, pues, es exigir mayor transparencia. Creo que fue desafortunada la declaración del almirante en aquella zona militar. La seguridad debe estar encargada del Estado, como lo menciona Javier. El Estado debe ser garante de la tranquilidad y la paz de los ciudadanos. Entonces, por eso, eso ha avivado todavía más el reclamo de que quieren ver instituciones más activas. Pero también esto requiere un gran trabajo de profundidad, de una gran reflexión del manejo de las instituciones, de la transparencia, de la apertura, de la democracia y de, pues, actores que garanticen una trayectoria honesta y limpia. Y eso es lo que está ahorita la sociedad exigiendo. Entonces, en el tema cultural, pues, esto también lleva décadas, décadas y décadas, desde los setentas en Sinaloa. No, pues, no había este nivel de armamento que existe ahora. Me tocó vivir la guerra del 2008, que fue una guerra que inició de manera más esporádica, con la detención de Alfredo Beltrán. No estaban los grupos para la guerra, como se prepararon en esta ocasión, lo cual, pues, estamos viendo el resultado. Yo, de verdad, estoy indignado por lo que está pasando en mi municipio, en mi estado. Me duele. Quiero mucho a mi ciudad. Sé que puede cambiar esta realidad, pero para eso, pues, tenemos que, pues, generar un solo clamor, ¿no?, de que necesitamos una gran reflexión, una gran transformación. Y necesitamos mayor transparencia, mayor honestidad y que podamos tener instituciones que garanticen la paz para toda la sociedad, no nada más para unos cuantos. Gracias, Fernández, a Amelia, a Sebastián, por tus comentarios. Voy con Marcos, porque además va a ser tu última intervención, porque va a tener que irse. Y déjame tratar de ir redondeando las ideas que hay sobre la mesa. Marcos, ¿cuál ha sido, desde tu punto de vista, el papel que ha jugado el ejército, el reforzamiento de la presencia militar en los últimos, las últimas semanas en el estado? Y si esa crítica que estás haciendo de falta de actuación a lo largo del sexenio para entrarle a desarticular el tema de las bandas de narcotráfico en el estado es una forma de, una forma distinta de reclamar o criticar la estrategia de abrazos no balazos de el que ha sido la línea central del sexenio. Bueno, Pepe, justo el, no sé, yo creo que, o sea, creo que hay que entender bastante bien el tema del proyecto, un proyecto que existe sobre el tema de bienestar, sobre políticas de bienestar. Es bien difícil, insisto, saber que existe un proyecto así, que existe un proyecto de, de donde se está buscando que, pues, que muchas personas entren a estas líneas de bienestar. Y yo creo que también eso sí debe suceder, realmente, ¿no? Pero eso no está peleado, no debería estar peleado con la justicia, con la justicia misma, con la seguridad pública. El hecho de que, como lo comentaba hace unos momentos, el hecho de que no se haya atacado todas estas redes de complicidad, estas redes de corrupción, estas redes de inseguridad, pues hoy nos han dejado una, 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 una lección de que nunca se hizo la tarea en esos seis años. Ahorita lo mencionaba muy bien Alonso, ¿no? Hay una gran cantidad de jóvenes, sobre todo, de que han sido vinculados como halcones, como punteros, ¿no? Con estos chicos con radios y más. Hay, hay un reportaje que, que se publicó en el diario Universal hace unas semanas, hace unos meses, que me pareció muy importante, hablaba de 700 punteros solamente, o 700 halcones, ¿no? Que le llaman en otras partes, en otras regiones del país, que existen operando solamente en la ciudad de Culiacán. Gran parte de esos, de esas personas son jóvenes. Y, y tiene mucha razón Alonso, ¿no? En, en ese sentido. Entonces, si hay una gran cantidad de jóvenes que se encuentran en esas redes, que son normalmente los eslabones más débiles de toda la cadena, de toda la cadena criminal. Entonces, imaginemos cómo, cómo, qué es lo que está sucediendo en ciudades como Culiacán, como Mazatlán, como Los Mochis, solamente por nombrar algunas de Sinaloa, que la que tienen, las que tienen mayor índice poblacional. Pero realmente podríamos quitar las 20, los 20 municipios de Sinaloa. Y junto a esto, Pepe, hablar también sobre la gran cantidad de personas que están siendo atendidas por una adicción ahora. ¿Cuántos de ellos son jóvenes incluso? Podemos citar otros reportajes también donde cómo se ve un incremento en, en, en el consumo de drogas como el fentanilo ya. Ya se está viendo el consumo de fentanilo en, no solamente en la ciudad de Tijuana, también en la ciudad de Culiacán y otros, y otros estados del país. Y no solamente, y el fentanilo es una droga muy fuerte y que está matando a personas por sobredosis y más. Pero hay una gran cantidad de personas que están en centros de rehabilitación, una gran, gran cantidad de personas que están en esos lugares por el consumo de metanfetamina. Una droga que realmente es súper dañina y vemos que es una droga de muy fácil, de muy fácil acceso. Y, 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 y vaya, y estoy dando estos datos y rapidito podríamos citar un montón, una gran cantidad de estudios que existen en el país al respecto. Incluso los centros de integración juvenil tienen estudios que son súper importantes al respecto. Entonces, vemos que ya hay, que está existiendo un problema de droga, que la droga está llegando y que los principales consumidores son hombres y que además son personas jóvenes entre los 15 y los 35 años de edad. O sea, un rango de edad muy específico de esas llamadas juventudes. Vemos también que existen patrones de violencia muy marcados. Voy a, voy a, voy a dar un dato nada más que creo que es importante. Durante, en los últimos dos años me ha tocado trabajar junto con Alexandra Figueroa, una compañera, una investigación que data solamente del 2017 al 2021. En esa investigación pudimos, pudimos concretar que de entre todas las desapariciones que han ocurrido solamente en el municipio de Culiacán, en la ciudad, incluso en la zona urbana de Culiacán, de 100 desapariciones, vaya, vamos a poner un porcentaje, de 100 desapariciones, 7 corresponden a personas menores a los 35 años de edad. El resto son personas mayores, de hecho es entre los 15 y los 35 años de edad. Estamos hablando de una gran participación de jóvenes como víctimas de la desaparición únicamente del municipio. Y cuando vemos, por ejemplo, también un dato que nos pareció sumamente triste, avasallador, veíamos que, por ejemplo, en esta misma línea se habían localizado a una gran cantidad de personas, son alrededor de 150 personas que han sido localizadas sin vida en ese periodo solamente en Culiacán. Y de esas 150 personas, un poco menos, 100 personas, para ser exactos ahí, son 100 personas, han sido localizadas con un tiro de gracia, con un tiro en la cabeza. Entonces, son personas que están quizás involucradas en temas de crimen organizado. Pero no solamente eso, cuando vemos, por ejemplo, también entonces, dónde fueron desaparecidas esas personas, vemos que se encuentran en colonias que también tienen otras problemáticas, por ejemplo, como el asesinato, violencia familiar, el tema de violencia sexual, el tema también de robo a vehículos y el robo a casa habitación. Es decir, vemos que hay una prevalencia de delitos, una prevalencia muy fuerte, perdón, y me faltó uno, y narcomenudeo. Vemos que hay una prevalencia de delitos muy fuerte y bueno, y lo traigo a colación porque si eso está sucediendo, Pepe, es porque no se hizo esa tarea que se debió haber hecho y hoy estamos viviendo una consecuencia tremenda. Es decir, solamente para, creo que, responder al general, tanto al general Leana como al general, ahora el secretario de la Defensa Nacional, Sandoval, realmente siempre fue su responsabilidad. No solamente del ejército, ¿no? No solo del ejército, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de las Secretarías de Seguridad Pública, de las fiscalías, de las comisiones que existen para los temas de seguridad. Es decir, si ellos no hicieron su tarea, realmente entonces sí era su responsabilidad y de ellos dependía que no ocurriera esto que está pasando hoy, Pepe. Oye, y una duda antes de que te vaya, rapidísima, porque acabas de tocar y vincular temas de delitos con condiciones materiales, con pobreza, con desigualdad. Y te preguntaría, porque hoy justo, Rosé, una de las tesis que trató de defender es que ahí donde ha disminuido la pobreza han disminuido también los delitos, que es un poco la tesis de la Estrategia de Seguridad Pública de sacar las causas profundas. En el caso de Sinaloa, ¿sigue ese mismo patrón? ¿Han disminuido los índices de pobreza y los índices de delito o ahí van desfasados? Esa es una gran, gran pregunta, José, porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Badiraguato, voy a trasladarme a Badiraguato, que ha sido un lugar estigmatizado por muchas cosas, por muchos temas de violencia y personajes que han nacido ahí. Badiraguato es el municipio más pobre de todo Sinaloa, de acuerdo con el Coneval. Pero es también al mismo tiempo y aquí está Alonso, no me va a dejar mentir que debe conocer un poco más de sus datos, es el municipio o el segundo, si no es que el primero o el segundo con mayor número de beneficiarios, por lo menos el primero per cápita de programas del bienestar. y se ha hecho un gran trabajo y eso sí lo puedo decir y eso me consta con comunidades que eran productoras amaporeras y productoras de marihuana y este gran trabajo me refiero a que todos estos programas han hecho que todas esas personas que se dedicaban a esa producción hayan cambiado el tema de trabajo y parte por varias razones. voy a decir las puntualmente las más importantes, la primera es que ya no es negocio la droga como la amapola y la marihuana, ya no es negocio, los precios han caído muchísimo, hablamos de que por ejemplo el precio de la marihuana por poner un ejemplo muy pero muy básico está a 300 pesos del kilo de marihuana, cuando antes antes de 2014, antes, es decir, de los, de estas drogas sintéticas, de esta alta producción de metanfetamina y de fentanilo antes estaba 1.500, 1.600 pesos el kilo de marihuana. Hoy está 300 pesos. No, ya te valen lo que una planta, una planta para que estén. Por ejemplo, ni hablar de la amapola, es ni hablar de la amapola, es decir, ya no era negocio para ellos y el negocio de la producción de la metanfetamina se puede hacer ya no necesariamente en la sierra, se puede hacer en la ciudad o en zonas cercanas a la ciudad, lo único que necesitas es una afluente, es una afluente de agua. Esa es la primera. La segunda que también creo es bastante importante es que el tema de los programas sociales se ha venido a dinamizar mucho las poblaciones porque se les dio una opción de trabajo. Eso es muy, eso es verdad. Pero la tercera que es interesante porque por lo menos en Sinaloa contrasta mucho con esto que comentaba la Secretaría de Seguridad a nivel federal es que pues en Badiraguato nunca ha habido esos problemas de violencia como lo ocurre en Culiacán por ejemplo o ocurre en Mocorito incluso que está muy cerca. Realmente Badiraguato no es un municipio violento como se ha presentado. ¿Tiene sus problemas de violencia? Sí. ¿Tiene grupos criminales? Sí. ¿Hay personajes que han salido de ahí? Sí. Pero esos grandes problemas con números de violencia como ocurre en otras ciudades del país? No. No es así. Ese no es Badiraguato. Es decir ¿se ha sacado a personas de pobreza? Sí. Yo estoy consciente y yo sí creo que sí. ¿Se les ha dado otras oportunidades a otras personas? Sí. Soy testigo de eso y justo me río hace rato cuando me preguntabas porque estoy construyendo un reportaje sobre ese tema. Ajá. Pero el hecho de decir que en los lugares donde se ha puesto por lo menos en Sinaloa a los programas sociales es muy difícil poder recurrirlo de esa manera. Es muy, muy difícil. Culiacán es otro municipio con gran cantidad de programas sociales y podemos ver lo que está pasando ahora mismo. Entonces es muy difícil medirlo de esa manera. Más que evidente después de la ola de violencia en los últimos siete días. Marcos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te retuvimos hasta un poco más de la cuenta. Vete corriendo las cosas que tienes que hacer. Te mando un fuerte abrazo y me agradecemos. Muchas gracias a ustedes. De verdad, qué gusto verlos a ustedes aquí en este programa. Alonso, qué gusto me de verte. Javier, de verdad. Pepe, hasta luego. Que estés muy bien, Marcos. Hasta luego. Voy contigo porque me imagino que con la idea que traes de no reducir las posiciones a dicotomías o a posiciones binarias, pues lo que acaba de decir Marcos parece que tiene que pega un poco en el clavo porque, a ver, una cosa es entrar y poner orden para sangre y fuego como rechaza Sheinbaum y otra cosa es haber tratado de desarticular las complicidades y las vinculaciones con las células de los grupos criminales en el Estado. Sí, yo creo que aquí es en donde entra de manera más enfática el trabajo de inteligencia y el trabajo de inteligencia que también surge de un diagnóstico de cuáles son las particularidades de una región. Una cosa que estaba pensando o escuchando ahorita Marcos es que ninguna región del país es igual a otra en cuanto a sus dinámicas delictivas. Por ejemplo, puedes decir que en Sinaloa hay, por ejemplo en Culiacán hay fuentes de sicarios por ejemplo es decir colonias a lo mejor marginadas de donde surgen los halcones o los sicarios o la carne de cañón que usan los grupos criminales pero que esas colonias tienen índices de pobreza o de marginación menores que las que tienen Badiraguato. ¿Por qué? Porque la colonia de Culiacán está en una zona urbana que tiene otras problemáticas que la de una zona rural. Hay lugares en donde el problema delictivo se manifiesta más en zonas rurales como por ejemplo Michoacán es uno de esos casos Guerrero es otro de esos casos hay otro en donde tú puedes tener zonas de mucha pobreza en las áreas rurales que no necesariamente están sirviendo como un foco de violencia porque sus dinámicas son otras como por ejemplo ocurría en la laguna en donde había los delincuentes estaban saliendo de colonias que sí eran colonias marginadas o colonias de bajos recursos pero que en todo caso tenían índices de pobreza y marginación menores por ejemplo las del municipio de Viesca que está aquí pegado a Torreón y que es uno de los municipios más pobres de Coahuila y lo mismo podías ver en Ciudad Juárez en donde la problemática era más urbana lo que pasa es que en Sinaloa tiene la particularidad que Sinaloa es un lugar que se utiliza para el paso de droga a través de los puertos pero también para la producción como lo comentaba Marcos en el caso de la amapola y de la marihuana pero que ese mercado se ha transformado radicalmente ante el auge de las drogas sintéticas pues que ya hacen la siembra de marihuana o de amapola demasiado caro y a una escala mucho mayor cuando tú puedes instalar un laboratorio de fentanilo que te produce cantidades mucho mayores en un espacio mucho más reducido quizá ni siquiera tiene que estar en una comunidad rural puede estar en un cinturón metropolitano en una bodega y simplemente pasa sin detectarse y ahí puedes tener una producción de droga que te deja muchísimo más que varias decenas de hectáreas de siembra de amapola o de marihuana entonces todas esas dinámicas van cambiando y creo que la labor de la autoridad tenía que ser a verlas y irlas identificando desde antes porque fue lo que ha sucedido en otras partes por ejemplo en Tamaulipas es parte de la inteligencia claro por ejemplo en Tamaulipas o en Ciudad Juárez que eran tradicionalmente de paso de droga hacia Estados Unidos y eventualmente los grupos criminales empezaron a identificar que en las mismas ciudades en Reynosa o en Juárez o en Bolaredo podían extraer rentas criminales o en Monterrey por ejemplo podían extraer rentas criminales a través del secuestro de la extorsión del cobro de piso de los giros negros entonces ahí el fenómeno delictivo cambia y la responsabilidad de la autoridad es identificar eso y combatir las nuevas dinámicas no quedarse en los modelos un poco más obsoletos que el tiempo ha cambiado creo que también pasa un poco con el tema de la prevención al que aludía Alonso en donde claro que la prevención es importante y es el primer paso para evitar que el fenómeno delictivo crezca pero cuando el fenómeno delictivo ya está desbordado las tareas de prevención van a empezar a rendir frutos dentro de 5 o 10 años y tú necesitas que ahorita la tarea de la autoridad rinda frutos para mañana y que en cuestión de días se logre reducir la violencia y eso implica un enfoque completamente distinto no podemos quedarnos en el discurso del presidente decir que lo importante era que los jóvenes tuvieran trabajo o que estuvieran en la escuela claro que eso es importante pero eso va a redituar a lo largo del tiempo y no te va a resolver el problema de ahorita si decía Iriana nos mandó un mensaje diciendo no es una única causa que pueda explicar la violencia y tú dices y creo que ahí coincido pues no en todos los estados la violencia es igual necesitas que cada estado elabore sus propios perfiles los perfiles de la criminalidad y el negocio de la criminal que difieren de un estado a otro pues hasta por sus posiciones geográficas como si eso no pasó o están o no en costas y Alonso voy contigo que se nos está acabando el tiempo y retomo el fin la parte última del comentario de Javier y es que en efecto esto quién sabe para cuándo pueda tardar pues yo comparto el punto de vista de la doctora Claudia Sheinbaum que lo principal debe ser salvar vidas salvar vidas humanas y desde ahí hay que desprender la estrategia lo comenta muy bien Javier que bueno pues ya cuando el problema está presente obviamente tienen que haber instituciones que pues actúen de manera inmediata sin embargo también deberíamos de ya empezar a debatir otros temas como la despenalización de algunas drogas como la marihuana entre otras que pudieran discutirse porque muchas de estas de la venta de estas sustancias es donde se financian los grupos delictivos para la compra de armas entonces también pudiera ser otro frente que pudiéramos atacar el que se les quite estas fuentes de financiamiento derivadas de la venta de la marihuana de la cocaína de la amapola que incluso en Badiraguato ya la gente está dejando de sembrar amapola y se ha dedicado a sembrar el chiltepín el chile un chilito de árbol que cuesta ya no es negocio ya no es negocio el chiltepín es el el nuevo negocio entonces mucha gente está sembrando por allá que se da de manera natural entonces es buscar opciones empezar también a discutir un proyecto de reinserción social de los jóvenes que han caído en el delito muchos de estos jóvenes nosotros lo decíamos cuando fue el primer culiacanazo que pues no debemos de discriminar a los jóvenes o señalar durante toda su vida quienes participaron de una manera u otra en los culiacanazos sino que tenemos que ir por ellos reinsertarlos en la sociedad quienes están cursando condenas pues ver la manera en reincorporarlos en la vida productiva de la comunidad y son temas que aún podemos replantear y creo que con la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum hay una gran posibilidad de que se pongan sobre la mesa estos temas para que realmente se pueda combatir el problema de la inseguridad juliacán como ya lo hemos dicho el tema de la cultura es un tema que también tiene que ser abordado el transformar el sentido aspiracional de los jóvenes que no busquen una vida del delito de la riqueza inmediata que no aspiren a los carros del año las metralletas sino que podamos presentar más opciones para que los jóvenes vean que pueden tener un desarrollo pleno sin tener que participar en estas actividades en Culiacán está muy permeado el tema de la narcocultura quien no se siente narco al escuchar un narcocorrido a quien no le gustan los narcocorridos incluso yo tuve una polémica cuando fui director de cultura con peso pluma que clausuró un festival en Culiacán en donde nos tocó organizar los eventos previos y ya se me fue Marcos pero fue el primer periodista que me habló después de toda esta polémica y bueno es un reflejo de lo que está en la sociedad y tenemos que atenderlo de manera pronta de manera valiente hablar las cosas como son también autoridades que garanticen pues un una distancia de estas actividades que ya no más no sean actitudes gansteriles que en algunos se han convertido en actuares gansteriles y eso se tiene que acabar porque la sociedad ya está muy harta está tocando fondo la ciudad de Culiacán en el estado de Sinaloa y lo que quieren es pues una salida muy pronta y ver ya cómo vamos a hacerle para que puedan retomar todas sus actividades económicas educativas etcétera etcétera interesantes que se van a quedar ahí en el tintero pero son unos temazos ¿no? la desaparición de jóvenes que decía Marcos pero tú también hay que señalar la reinserción de todos esos jóvenes que han participado desde delitos de sangre o eventos violentos como el Culiacanazo ¿qué pasa? ¿dónde van a parar? ¿qué de ellos en ese estado se tienen que ir o acaban o acaban más o menos en el mismo destino fatal que muchos? en fin yo te agradezco muchísimo como siempre que ha estado con nosotros Alfonso Ramírez Estrictor de Cultura Alonso perdón muchas gracias muchas gracias por haber estado con nosotros gracias y por supuesto a Javier Javier Garza periodista de Coahuila mi estimado Javier como siempre un gusto haber podido platicar contigo igualmente Pepe muchísimas gracias por la invitación aquí a la orden gracias Alonso también gracias a los dos pero sobre todo gracias a ustedes por haber estado aquí nosotros con nosotros en Conversando con Buendía muchas gracias por todos sus comentarios nos llevan un montón de mensajes se los agradecemos por supuesto y nos vemos nos vemos el próximo jueves como todos los martes y jueves aquí en Conversando como el día a las 7 de la tarde mientras tanto tengan una muy buena semana pásenlo bien y estamos en contacto salimos por Web TV Canal Digital a todo el país por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes José Buendía MX en YouTube Twitter y Facebook y por supuesto gracias a Fernando Robles que es el productor de este programa y el que nos permite conectar y poder ampliar esta conversación tengan buena semana hasta luego adiós ¡Gracias! ¡Gracias!